El conjunto albiazul sigue reforzándose y hoy ha presentado a su último fichaje. Se trata de Sergio Tejera, que al igual que lo hiciera la pasada temporada, llega en calidad de cedido por parte del español. Se cumple así el deseo de Alberto, ya que Tejera es muy del agrado del técnico del Alavés. El club Gasteizarra prevé hacer todavía un fichaje más para completar la plantilla.